Bien, con el fin de reforzar La salida Que tiene el procedimiento de dos fases Y grabar al menos también Dar la posibilidad de grabar A qué clúster pertenece cada uno de estos registros Entonces lo que vamos a hacer es trabajar Con el ejemplo Con un archivo que tenemos de Tema penal Del Perú Y en el cual se puede bajar la base de datos Gratuitamente por la red Vamos a hacerlo entonces con analizar Tenemos el tema de Clasificar Clúster Y yo había mirado ya algún ensayo Aquí está Estas son variables de Personas que están detenidas Entonces hablamos del sexo Estado civil, religión Nacionalidad Delito Situación jurídica Voy a cambiar este delito para ver Qué obtengo distinto Puede ser otro que tengamos por aquí De un delito más específico Creo que estaba esa variable País de nacimiento Tipo de seguro Bueno hay diversas Hay aquí hay varios Variables Pero no veo esa Que pensé Entonces volvamos de todas maneras a entrar Esta variable de Delitos específicos Es la que veía acá Y edad es la única que tengo aquí Cuánti Entonces vamos a introducirla Vamos a mirar aquí Por este tirito Resultados O sea que observen que le di a resultados También podemos crear variables De pertenencia Esa es la que vamos a crear en este instante Y vuelve a surgir la posibilidad de crear archivos XML como en otras técnicas Que eso quedará Para otro video subsiguiente Entonces por ahora Me interesa crear variables del clúster Vamos a darle continuar Y aceptamos Este archivo pues tiene bastanticos Registros Por lo tanto Da un momento de espera Aquí tenemos Ya hizo Está procesando 17.000 22.000 Etcétera Precisamente estas técnicas se utilizan Con ese tipo de archivos En lo general Sigue trabajando Procesando 70 y pico de mil de casos Y lo tiene que hacer Para cada una de las variables Que se introdujera Vamos a observar Ya el proceso Dice el procesador Ya está listo Entonces la salida Que obtuvimos O que estamos obteniendo Es la siguiente Ahí nos dio Un resumen 7 entradas 4 agrupaciones Nos acaba de mostrar 4 ¿Cómo es el proceso? Doble clic Y nos muestra el pantallazo Con sabido Tengo 4 conglomerados El 1 de mil Observen 1.600 Perdón 16.357 Otro 21.000 y tanto Por lo que estamos observando Que hay mucha información Mucho Es un archivo Supremamente extenso Ya lo otro Lo conocemos Agrupaciones Se forman 4 Conglomerados Miramos El orden Por Importancia Y el grupo 1 Quedó el estado civil Bueno En varios de ellos Está el estado civil Como más relevante Sexo en el otro Religión Habría que mirar Entonces por aquí Ya vemos la edad Más en azulito O sea que Se influye la edad Parece ser en esto Y bueno Yo les espero Que se practique Y hagan este Tipo de De lectura Con este archivo Porque yo voy a Mostrar De momento En la base De datos Original Me voy con Fin La nueva Variable Que creamos Y esta nueva Variable Es el número Del cluster De dos etapas Con esa Información Es la que Puedo También Entrar a Discriminar Otras situaciones Pero yo ya Aquí sé Cuáles son Los Personas Del estrato Perdón Del conglomerado 1, 2, 3 y 4 Obviamente Si yo hago La distribución De frecuencias Es idéntica A la que tengo A la que encontré La que El software Me entregó Número de cluster Aquí me va a entregar La distribución Idéntica A la que Ya Ya sabíamos Pero aquí la quiero Mostrar Por lo siguiente Aquí tenemos Porcentaje De 28,1 26,21 Etcétera Ahí está Esta distribución Ahora Yo observé Que la edad Realmente Si estaba Con tono azul Probablemente Sea diferencia Haya diferencias Y si bien Hay una forma De que él me entregue Esos valores Hoy lo voy a hacer Mostrando El dado Clásico De la estadística Tablas Perdón Comparar medias Medias Y Tengo la variable Cuánti es edad Busquémosla Se me perdió La edad Por aquí anda Pero lo voy a hacer Según los grupos Que acabo de formar Esos grupos Le cambiaría La etiqueta Claro está Y De acuerdo A los Al perfil Que se haya detectado Al encontrarlo Aquí observamos Que los que tengan El perfil 3 Tienen más años Habría que identificar En el archivo O en el análisis De Fases Este 3 Qué características Probablemente tiene Vamos a Hacerlo rápidamente El 3 Es el último Que tengo acá Y Parece entonces Que estamos ya Delimitados Porque son Hombres La mayoría Aquí se perfilan Como el hombre Se observa acá Hombre Casados Observen que aquí Un 75% En ese grupo Pertenece también Poco más de la mitad Casados El mismo 44% Que tuve En el otro lado Entonces serían Este grupo Es Hombres Casados Mayores Peruanos Creo que peruanos Debería ser casi todos Pero bueno Aquí están casi todos Peruanos Y el delito Ilícito De drogas Entonces observen Que en este ejercicio Probablemente nos queda Más simple La delimitación De los nombres Porque aquí está Ilícito Tráfico de drogas Aquí hay robo Agravado Robo agravado Y robo agravado En los otros grupos En este se está Caracterizando por Delito Ilícito De drogas Entonces como Queda este Este grupo Casados Hombres Casados De más edad Peruanos Y que traficaron Con drogas O que trafican Con eso Católicos Y ya sentenciados Observen que esta es Otra característica Importante En este ejemplo Estos son Ya Ya condenados Mejor dicho Estos están en proceso De este otro grupo Aquí surge Y estos son Sentenciados Entonces Lo que estoy Traté de mostrar Aquí Es Que ya uno Identificando Este grupo Podemos hacer Otras pruebas Complementarias Como son Precisamente Confirmar La diferencia De promedios Aquí se observa Que si hay Este es 44 Y el otro es 32 Entonces Hay una distancia Que no alcanza El 9 De la desviación Entonces se Puede pensar En Las diferencias En estos grupos Igual Se puede hacer Para diferenciar Esos Tipos de delito Por ejemplo Según Alguna de las variables Cualitativas Y ahí haríamos Los famosos Cruces De variables Cruces Entonces La ventaja Y la Digámoslo De alguna forma Urgencia De Guardar Los grupos Es porque Esta nueva variable Dándole Dándole los nombres Reales A A las etiquetas Aquí tendríamos Que venir Y Y decir El clúster El 1 A que Equivale El 2 A que Etcétera Nos va a servir Para producir Información Adicional Y o Para realizar Otro tipo De Pruebas Incluso Incluso Con algunas Otras variables Podría pensarse Que ese grupo Que otro Tipo De Elito Puede ser Más Afín O ha venido Realizándolo O algo Por el estilo Vamos a Suspender Acá